¿Pueden creer que este quequito es apto para diabéticos? Pues les voy a enseñar todos los truquitos en este video. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es amacerar las frutas. Como este es un queque o un pastel navideño para diabéticos, la recomendación es que consigan fruta que no se le ha agregado azúcar. Entonces va a decir sin azúcares agregados y solamente que sea con el dulce o el azúcar de la propia fruta. Otra recomendación es que busquen fruta que sea alta en fibra, como son los duraznos, la ciruela y acá no lo tengo, pero también los higos son altos en fibra. Voy a estar utilizando lo que es cranberries, las pasas y me encontré unos mangos secos. Estas mías están muy grandes, entonces las voy a partir en pedacitos más pequeños. Y las voy colocando en una taza de medida, porque solamente vamos a utilizar una taza para esta receta. Si ustedes quisieran sacar más proporciones, porque va a venir bastante gente, a visitarlos o porque esta es una receta que quiere poner en venta, pues entonces puede duplicar la receta. Entonces vamos a completar una taza con todo el resto de las frutas. No tiene que ser exacto, pero de las ciruelas y de los duraznos sí quería agregar bastante, por lo que les decía de que ellas son altas en fibra. Esta opción es para personas diabéticas, pero en el canal tienen disponible la receta, que no es para diabéticos, sino la normal. Y también está disponible un volteado de queque navideño. Y una vez que ya las han cortado, las vamos a agregar en el tazón, donde las vamos a dejar reposando. Vamos a agregar el líquido y abajo en la descripción les voy a contar de cuáles son las opciones que pueden utilizar. Aquí tengo brandy y también tengo un ron que me traje la última vez que fui a Costa Rica. En este momento solamente le voy a agregar una taza del ron, pero mañana la voy a venir a revisar y le voy a poner un poquito más, pero ya no le voy a poner del ron, sino que le voy a poner del brandy para agregarle ese saborcito también del brandy. Como esta es una receta para diabéticos, la recomendación es que los licores que ustedes utilicen no tengan azúcares agregados. Voy a colocar primero papel plástico. Esto para proteger el líquido que no toque el papel aluminio, porque el siguiente va a ser el papel aluminio. Yo solo lo voy a dejar reposar por tres días. Por lo tanto, no necesito meterlo a refrigeración. Y al colocarle el papel aluminio, me aseguro que no le entra sol por ningún lado, porque si le llegara a entrar sol, entonces ya se comienza a fermentar y eso no es el resultado que andamos buscando. Yo sé, hemos escuchado que hay que dejar las frutas macerar por meses. Ustedes lo hacen si lo desean, pero van a ver que con tres días, más que suficiente. Lo ponen en un lugar fresco, donde no les pegue la luz, pero no la metan a refrigeración. De este lado tengo las frutas que estaban macerando. Vean qué ricas que se ven. Tienen cuatro días de estar en el caldito. Esto huele deliciosísimo. Vean, yo no le agregué más caldo. Ustedes pueden ir agregándole más caldo, porque este caldito no necesariamente lo tienen que usar en el pastel y se lo pudieran tomar así directamente. Les va a salir, les va a saber bien dulcito, bien sabroso. Antes de comenzar, recuerden tener listo el molde engrasado con el que van a estar utilizando. Yo le voy a poner este papel pergamino, papel encerado por arriba y me va a ayudar a no tener que engrasarlo. Pero si ustedes lo quisieran engrasar, lo pueden hacer. Y también en este momento estoy precalentando el lono a 350 grados Fahrenheit o 175 Celsius. Porque vamos a ver que este quequito, una vez ya tengamos todos los ingredientes pesados y listos, es solamente revolvemos por unos segunditos, colocamos en el molde y vamos a hornear. Por lo tanto, el horno necesita estar listo. Vamos a ver, por efectos de video lo cambié a este tazón de santa que me encanta, está tan linda. Voy a comenzar a agregar aquí todos los ingredientes secos. En este caso, estoy utilizando harina de almendras. Es muy buena para los diabéticos ya que es baja en carbohidratos. Y también voy a agregar harina integral. Aunque esta harina es alta en carbohidratos, también es alta en fibra. Y es muy importante para los diabéticos y para todas las personas en general, consumir bastante fibra. Acá tengo la esplenda. La recomendación que les voy a dar de la esplenda es, y les voy a enseñar cuál es la que estoy usando, es que diga 1-1. Esto significa que van a poder sustituir cualquier receta, si dice 1-1, por la misma cantidad que pide la receta. Ejemplo, que le pide dos tazas de azúcar blanca. Entonces, ustedes utilizan dos tazas de esta esplenda. Este es el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, la sal, que recuerden, no va a hacer que nos quede salado, más sin embargo, nos ayuda a acentuar sabores. La canela, el orden en que le agreguen, no va a perjudicar en nada la receta. Aquí tengo nuez moscada. Ah, ven, me equivoqué. Este era el cocoa, el chocolate puro. Esta que está aquí es la canela. Las diferencio porque una es más oscura que la otra. Y de este lado tengo el clavo de olor en polvo, que yo lo medí con una cucharadita de un octavo, o sea, un octavo de cucharadita. Si no tuviesen esta cucharadita, entonces lo que hacen es que agregan de dos a tres pizcas de la nuez moscada o de el clavo de olor. Ya esos son los ingredientes secos y los voy a revolver. Asegurarme que todo queda bien distribuido. El cacao o el chocolate puro le va a dar un sabor bien rico. Y también el color, ya que como no estamos agregando azúcar moreno, este quequito o este pastel nos va a quedar un poquito más blanquito. Y está bien porque estamos sustituyendo mucho. No necesariamente nos tiene que quedar igual, pero nos va a quedar bien delicioso, van a ver. Vean, ya una vez que está todo muy bien incorporado, lo vamos a dejar de lado y vamos a mezclar los ingredientes líquidos. El orden igual con que comiencen no va a afectar la receta. Agregamos el aceite, el extracto de vainilla y el café, que le va también a dar un sabor delicioso. Revolvemos. Vean que estoy usando la misma espátula con la que estaba usando para revolver los ingredientes secos. Y traemos todos los ingredientes. Ahora sí, vamos a comenzar a incorporar. Agregan los líquidos de golpe y con una espátula en forma de santa comienzan a revolver. Si no la tienen, utilicen la que tengan alrededor. Ok, ven que no está aún incorporado, pero aquí ya le podemos agregar la zanahoria. Y voy a traer una cuchara con huecos para comenzar a agregar las frutas maceradas, pero solamente la fruta. Vamos a ver, vean, me está sobrando muy poquito. Ustedes deciden si se lo agregan todo o en lugar de utilizar una taza de fruta seca, hacemos tres cuartos de fruta seca. Bueno, tal vez sí la vamos a necesitar toda. Ahí ustedes van viendo. Recuerden que lo bonito de esto es ir experimentando, ir viendo ver qué le agregamos de más. Ustedes qué dicen, agregamos un poquito más de fruta. Todavía nos falta agregar las semillas. Voy a agregarle una cucharadita. O sea, de verdad que me está quedando muy, muy poquito fruta. No la voy a agregar más porque ya es mucho. Y todavía nos hace falta agregar las semillas. Yo estoy utilizando pecanas, almendras tajadeadas y pepitas. Y ahora sí, vamos a terminar de revolver. No, esto huele, pero es que yo no les puedo explicar lo delicioso que huele esto. Y una vez que ya ustedes lo vean que está bien parejito, bien mezclado, no en partes secas por ningún lado, entonces lo vamos a agregar al molde. Recuerden que se va a ver diferente a un queque navideño normal. Estamos utilizando ingredientes que son... Ay, miren, 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 miren. Estamos utilizando ingredientes que tienen consistencia diferente. Entonces no va a quedar exactamente igual, pero igual va a quedar delicioso. Y lo vamos a llevar a unear. Todavía no está completamente frío. Está todavía tibiecito, pero es que ya lo quiero partir. El día no está muy claro, entonces para efectos de grabación no se ve muy, muy clarito. Pero se ve como muy oscuro. No, quedó un color bien sabroso. Y lo voy a partir para que puedan ver la miga. Ahora, vean, me vine aquí afuera a la ventana porque les quiero enseñar ya ahora sí en la luz para que vean los colores hermosos. Y es que dentro está muy oscuro. Vean este queque. No, no, no tiene nada que mediarle al queque o al pastel regular navideño. Espero que se atrevan a hacerlo. Está delicioso.